Y una de nuestras cámaras recoge todas las inquietudes que ustedes tengan acerca de la vida en el campus universitario. Vamos a ver qué recorrido hizo la cámara caminante y qué pregunta nos hicieron esta semana. Hola, yo soy Joseña, estudiante de Administración de Empresas. Quisiera saber la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Antioquia que nos está ofreciendo a los investigadores. Muchas gracias al estudiante por hacernos esa pregunta. Hoy invitamos a Juan Manuel Montoya, él es el comunicador de Relaciones Internacionales. Juan Manuel, bienvenido a la última vocal. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. La pregunta que nos hacen esta semana es acerca de qué está haciendo la universidad para internacionalizar los procesos de investigación. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Pues, Diana, básicamente la universidad tiene en este momento una misión y es no solo internacionalizarse en investigación, sino en todos sus frentes. Pues que básicamente serían investigación, todo lo que tiene que ver con cooperación internacional y la parte, obviamente, que es una de las fundamentales, que es la parte académica. En cuanto a la investigación, que es uno de los elementos de la universidad que más mueve personas o que más tiene que ver con el ámbito internacional, no solo en movilidad, sino también en recursos. Pues la universidad, desde su dirección de Relaciones Internacionales, estamos trabajando muy fuerte con la CIU, con la Sede de Investigación Universitaria, para tener con ellos el mayor contacto posible, que no sea un ente como desarticulado, sino que nos esté informando, estamos generando un formato único de movilidad. Esto no solo para la CIU, sino también para todas las dependencias. Tenemos una red, hace poco se gestó una red de coordinadores de Relaciones Internacionales en las diferentes dependencias, en este momento creo que tenemos cerca de 15, y hay tanto de dependencias académicas como de las diferentes dependencias. Bueno, Juan Manuel, vemos que hay un esfuerzo muy grande en la universidad, desde la Dirección de Relaciones Internacionales, digamos, por registrar esa información acerca de internacionalización, por organizarla y sobre todo porque haya un flujo en doble vía, ¿cierto?, para que la gente se informe. ¿Cómo podemos acceder o qué se está haciendo para podernos enterar de toda la información que tiene Relaciones Internacionales? Como te iba diciendo, tenemos un trabajo multimedia, sobre todo con mucho énfasis en articular los diferentes medios de comunicación. Ustedes son un ejemplo de esto, nos han colaborado bastante, sobre todo la Internet, nuestro portal universitario es cada día más amigable, tenemos una sección internacional que los invito a que la visiten, y esta semana está saliendo, con la ayuda de planeación, estamos enviando a la comunidad universitaria, que son aproximadamente 57 mil miembros, el Boletín Alma Global, que es una iniciativa que queremos, un boletín electrónico quincenal, con alrededor de cinco temas destacados, un destacado y cinco temas donde está la información básica. El Boletín también tiene acceso de nuevo a nuestro portal, y también los invito para que, si no les ha llegado, pues vayan también y visiten directamente la Dirección de Relaciones Internacionales, estamos con las puertas abiertas, y básicamente es eso, es un trabajo de interacción, queremos llegar con los medios informativos, pues como al mayor número de personas posibles, y de eso se trata, de difundir, y de que sea un manejo informativo, para difundir, y para recibirnos otra información, para evitar ese subregistro, y básicamente lo que queremos es enfocarnos en ese manejo de la información, conocer nosotros y que nos conozcan. Bueno, Juan Manuel, comunicador de Relaciones Internacionales, muchas gracias por acompañarnos, y seguramente vamos a estar muy pendientes de ese nuevo boletín. No, pues gracias Diana, a la última vocal, y espero que toda la comunidad en general nos visite, sea físicamente en la oficina 608 del edificio de extensión, o a través de, lo que te dije, en nuestro portal universitario, también si les llega el boletín, pues espero que lo atiendan como se debe, y que lo reenvíen además personas que puedan estar interesadas, esa es como la invitación, estamos de puerta abierta, y lo que necesiten con estos temas internacionales. Perfecto, muchísimas gracias Juan Manuel, yo creo que sí, estaremos visitando la oficina, y ustedes ya saben también que saldrá un boletín donde pueden recibir información acerca de todos los procesos de internacionalización de la Universidad de Antioquia.